Música Muy buenas a todos, mi nombre es Koizumi Keito Bienvenidos a otro video de Starting Wise Y hoy empezamos otra nueva sección o serie de videos La cual decidí llamarles, creo que va a ser una de las series principales del canal Si no es que de lo que más se trata Y esta se llama Road to Mangaka Y traducido, si es que no conocen la palabra Este es algo así como el camino hacia el mangaka O camino hacia ser mangaka Y pues para empezar esta serie Decidí hacer algo que pensé yo, como a mi me pareció Algo bastante interesante Que es nada más que las escuelas O algunos cursos de lo que viene siendo el dibujo manga en el país de Japón Por ahí yo estuve investigando hace tiempo ya varias escuelas Y varios lugares Y por ahora solamente haré un análisis así rápido Nada más para ver la página y así de lo que vienen siendo estas escuelas Abajo en la descripción les dejaré los links para que ustedes las puedan ver Todas están en inglés Solo una está en español Que viene siendo la de Kai Y bueno, empecemos con la primera que encontré Esta se llama Nihon Koga Queen Aquí viene el nombre Y bueno, aquí viene entre la información Aquí viene Creators Aquí viene algo de cine Actores de voz Y aquí viene lo que más nos interesa Miren, aquí también viene Game Creator Lo que nos interesa aquí Manga Anime Vamos a darle click Veamos Ahí está Manga, Anime, Comic, Animator, Cartoon, Department Ok, bueno, aquí viene lo que vienen siendo los cursos Este, Studio All About the Manga and Anime Business Ok Vamos a ver aquí Anime Curse Para hacer animación Si hay alguno por ahí que le interesa la animación También aquí, miren, aquí viene algo Eh, digital Y bueno Aquí viene más o menos A ver, aquí viene algo más Manga, Comic Vas a aprender lo básico del manga Como usar una pluma Como dice la Ipen También para abrigarle Solamente se le dice Pen Eh, diferentes tipos de tonos Eh Y varios caracteres del dibujo Y demás cosas Así que bueno Como les decía antes Nada más haré algo así rápido Después haré un video Eh, ya cuando estudie más las páginas Eh, uno por uno De todas estas escuelas Y claro Eh, ir sacando algunas nuevas Así que por ahora Aquí está Lo que viene siendo Este, esta escuela Que vamos a ver ¿Cómo se llama el nombre? Este es el video Eh, Nihon Kogakuri Ahí está Vamos a hacer después un video Analizando cada uno de los aspectos Que nos interesan Sobre el manga Y demás Y, pasemos a la siguiente Esta, si están relacionados con el canal de Rassi Rassi en Japón O el, 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 el blog de un friki en Japón Cuando serán KAI Que es una escuela de japonés Y aquí te ofrece, eh Con la anterior que es la de, la de Koga Queen Te ofrece un curso de japonés Este, con actividades de manga y anime Durante el curso Este es el sistema español Como pueden ver Eh, los estudiantes realizaron las clases de japonés por la mañana Y las actividades de manga y anime por la tarde Y las actividades de manga y anime por la tarde Y los estudiantes por Nihon Kogakuri College Y aquí te vienen para hacer el presupuesto y demás Cuanto quieres que dure Y todo esto Esto es simplemente diciendo Un, tipo, eh Clases O algo así No es una escuela en sí Pero bueno Es un curso solamente Aquí te viene el, el, el curso de japonés No manga Las horas y demás Y bueno Esta es una buena opción Para conocer el lugar Enciendo Japón Conocer, eh Estudiar japonés Y aparte Tienes esto de las actividades de manga Que es lo que nos más nos importa Y bueno Aquí está KAI Japanese Language Tool Y pasaremos a la siguiente Esta como pueden ver Esta en japonés Aquí vienen sus demás Miren No lo había visto Ajá, aquí viene Kudan Instituto del idioma y cultura japonés Quintase libre y unirse a nosotros Vamos a ver Eh, características del instituto Oh, japonés No se me dijo en sus países Ok, ok, ok Y bueno Vamos a ver Curso intensivo Vía escolar No, a ver No veo donde viene lo de manga Vamos a buscarle aquí Ah, ok Es que está No vienen muchas cosas en español Pero bueno Manga, aquí está Manga Comic Curse Vamos a ver Ok, aquí está Eh, viene en japonés Ok Ok Adrenalina de idioma y lengua y mangia Se ha aparecido justo ahora Hace la colaboración de Kudan y Manga Juku Puedes aprender sobre japonés y manga Durante tu tiempo de 3 meses en Japón Ok, aquí dice más o menos que durante tres meses vas a estar estudiando un poco de lo que viene siendo japonés y manga, en colaboración con Manga Yuku y Kudan. Ok, aquí dice que gracias a la participación de Manga Yuku puedes entrar gratis y usar la biblioteca que tiene más de dos mil mangas. Y demás cosas, vamos a ver aquí quiénes son otras cosas. Manga, empieza en enero, abril, julio, octubre. Para principiantes, intermedios y avanzados. Bueno, como ya les dije, una vez más lo voy a decir, haré una serie de videos donde explique y investigue un poco más cada una de estas páginas para, pues, como quien decir, sacar lo más importante de cada una es que hay que tomarlas para, como opciones en las que podemos ir al país de Japón y estudiar lo que más nos interesa aquí en este canal, que es el Manga. Bueno, pasemos a la siguiente. El Japón Animation en Manga College. Ok, este se ve bastante interesante, lo que estaba viendo hace rato. Viene aquí acerca de nosotros, department, y demás cosas. Y aquí, miren, esto es bastante interesante. Yo en el principio, voy a aprender el aprendizaje para hacer un pro. Que incluso, aunque seas un principiante, aprenderás lo más necesario para ser un pro. Así que, ahora vamos a clicar aquí, Manga, this program. Ok, learn and just the name, search the story from an idiot, using traditional and computer methods. Oh, mira, aquí también te enseñan los publishers para incrementar tus chances de convertirte en un pro. Así que, digamos aquí, Admission. Todos los programas se inician en abril. Periodo de 21. La aplicación es gratis, como pueden ver. Dilsack, 20.000 jens. Ok, no fue tan caro, he visto algo más. Y bueno, aquí esta es otra opción. Algo que se llama Jam, Japanese Animation. Y ahora sí, pasamos con la última por hoy. Que es una de las que más me interesaba. Y la primera que conocí. Con la primera que vi, donde se podía estudiar manga. Y se conoce como la primera universidad. Donde se lleva la facultad de manga. Y no es nada menos que la... Kioto Seika University. Tal vez ya la conozcan, porque es una de las más famosas. Y aquí vienen facultad de arte, de diseño. Y aquí la que nos importa más, manga. Vamos a ver. Facultad de manga. A speeding to contribute to work peace through manga. Y bueno, me imagino que muchos conocen esta escuela o esta universidad. Si encuentra como el nombre lo dicen en Kioto. Este... Cuenta con esta facultad de manga. Si pueden entrar a su canal de YouTube. Que una vez más va a estar todo en japonés. A veces pueden contar con algo en inglés. Igual abajo les dejo en la descripción un enlace. Este... Para que tengan más información de esta escuela. La verdad está bastante... Se ve bastante bien por lo que he estado viviendo. Ya tengo como un año que estoy investigando esta página y demás. Pero bueno. Este... Solamente quería mostrarles estas páginas de diferentes escuelas. Para que vayan tomando una idea de lo que más o menos puede ser una escuela en Japón. Como dije. Una vez me lo repetiré. Ya van tres. Pero bueno. Este... Simplemente en este video estoy mostrando estas páginas. Después haré otro video por cada una. Más o menos explicando. Por ejemplo precios. Y cosas más profundas de lo que puede ser la escuela. Y para tomarla como una opción. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Kuisumi Keito. Este ha sido otro video de Starting Wild. Y nos vemos a la próxima. Matane.